¡Ya! ¿A poco sí es, comadre? ¡No, es cierto, comadre! ¡Sí, no, regreso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Algo ha sucedido, ¿verdad, Jaina? ¡A un poco de descanso! 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 ¡Oh, shit! ¡Relaxing! ¡Oh, yeah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, bye! ¡Hey, bye! ¡Hey, bye! ¡Hey, bye! ¿Qué quieres? ¿Tengo que...? ¿No quieres un chaleco para hacer eso? Sí, si se inventa así que es lo que vas a comprar ¡There es! En un poco, ya voy a tener que venir aquí ¿Huh? En un poco, ya voy a tener que venir aquí porque voy a tener que ir con el barco porque... ¡Nunca dijo nada de cantimplas! ¿Estás teniendo un buen tiempo? Sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Good! ¿Qué estás comiendo? ¡No! ¡No lo hemos llevado ni a la playa ni a nada! ¿En serio? ¿Ves? Es que ahorita lo agarró, lo agarró, lo peón y todo ¡Hey, babe! ¡His face is priceless! ¡Hey! ¡Cómo se escuchó! ¡Hey! Sí, pero sí, mújelo completo más para que... ¿No le hagas ahí? Sí, ajá, la cabecita... ¡La cabecita también! ¡No sé! ¡Champotea! ¡Champotea! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡No, no, no! ¡Nomás me moveré la cabecita más! ¡Oh! ¡Pero no le ibas a meter! A ver, a ver... ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Se basaron! ¡Yuhuu! ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! ¡No, no, no! ¡Yayda no va a ser que nos dé un brindísimo! ¡Ándame, comadre! ¡Gacho! ¡Cuidado que no nos vayas a enrocarla! ¡Comadre! ¡Bien! ¡Sequid! 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 ¿Apoco sí es, comadre? ¡No, es cierto, comadre! ¡Sí, no, Raúl! ¡No! ¡No! ¡I hang on to my side! ¡I got it! ¿Ready? ¡No, we're not ready! ¡Wait! ¡Es que nos vamos cayendo, comadre! ¡Raúl! ¿Cómo es? ¡Espérate, compadre! ¡Es que ya me voy cayendo! ¡I need to hop in more! ¡Espérate, compadre! ¡Espérate, compadre! ¡Apoco sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.